Hola amigos, hoy les vengo teniendo un pack de revistas sobre ovnis las cuales las encontré por la red el link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video bueno empecemos, el primero es profetas del pasado el siguiente es contactos extraterrestres el siguiente es el fenómeno ovni el siguiente es los forasteros del espacio de Brad Stigar el siguiente es miniatura tosier area 51 el siguiente es muy interesante el siguiente es por qué no hay extraterrestres en la tierra el siguiente es proyecto ovnis la batalla final el siguiente es proyecto ovnis la base de la antártica y por último tenemos seres secuestrados por extraterrestres bueno amigos si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan gracias 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 gracias